Regresamos con más noticias, con más información a esta primera edición de Somos Noticias y integrantes del Club Deportivo Itatí cortaron las calles en este día reclamando por el traslado del predio donde desarrollan sus actividades. Vamos a conocer más sobre este tema. Estamos ubicados en Avenida Castelli y Calle 4. Aquí, vecinos e integrantes de un club deportivo, el Deportivo Itatí, están cortando la Avenida Castelli. En su momento, el Ejecutivo Provincial les prometió que el predio en el cual se hace un trabajo de contención social les iba a seguir perteneciendo. Aparentemente, esta promesa sería incumplida porque los quieren trasladar o se los querría trasladar. Somos Noticias habló con el presidente de Deportivo Itatí. Esto dijo ante nuestros micrófonos. Estamos cortando acá en Castelli, Calle 4, reclamando el predio del Club Itatí. ¿Qué pasa para aquellos que no conocen? ¿Qué pasó con el predio? Bueno, ya estábamos hace 30 años que arrancó desde acá para allá, que no iban corriendo, prometiendo que esto y se iba haciendo. Y hoy nos quieren trasladar, dicen a la tarde, al 4.000 más o menos. ¿De una punta a la otra? De una punta a la otra, hacia otro mundo, que no conocemos, donde perdemos todos los chicos. ¿Quién los quiere trasladar? El gobierno de la provincia del Chaco. Ellos, ¿cómo van a ser para ir allá? Mirar los zapatos que tienen. No tienen, no tienen cómo llegar hasta allá. No tienen. Estamos tratando de sacar de la calle, de la droga, del alcohol, de la esquina. Hoy la droga está matando, destruyendo a todos nuestros chicos, el alcohol también. Estamos trabajando con eso, con distintos clubes, Zona Sur, que está acá a los míos, con Tiro, Regional, Central Norte. Tienen un grupo de 400 chicos dentro de nuestro predio, trabajamos juntos. O sea, hacen un trabajo de contención social. Contención social, alrededor de 3.000 chicos. Ojalá que vos pases o veas. De las 2 de la tarde hasta las 12 de la noche se mantiene en actividad la cancha. ¿Alguien bajó a hablar con ustedes? El gobierno se reunió conmigo y que ellos no quieren trasladar a ese lugar. Nosotros queremos dejar en claro que nosotros no nos vamos a mover de ahí, sea el precio que tengamos que pagar. Porque esta es nuestra primera lucha. Pero no por mí. Yo ya tengo 49 años en mi casa y por ellos, ellos son el futuro. Mañana pasado, pues, estaba jugando en otros países, representando al Chaco. De dónde salió el Deporteo Hidrativo, de Zona Sur, de un club acá, como tantos llegaron. Estamos destruyendo el futuro y el sueño de los chicos. Que se haga acá los gobiernos de la provincia, el Chaco. Él nos prometió en una reunión ante la pandemia con 25 presidentes de clubes, donde nos entregó esta camiseta, dentro de lo que era el convenio. Y dijo así, porque preguntarle a cualquier presidente de la vez, dijo, búsquense en el predio que yo le voy a dar. Ahí está a ti, no porque ellos tienen ya su predio. Nadie le va a tocar porque... Ahora lo quieren sacar. Ahora lo quieren sacar. ¿Cómo el tema es? Entonces, no. Están en campaña diciendo que apoyan al deporte, que apoyan esto. ¿Los niños primero? Los niños primero. Después vamos a ir por lo otro. Primero la educación. Primero los chicos que el deporte. Eso es el crecimiento de ellos. Es el crecimiento del deporte. ¿No les quedó otra, don Paiva, que cortar la calle? No, porque si no hacemos, no nos hacen caso y nos llevan. Nosotros vamos, ¿eh? Uy, cortamos acá. Mañana vamos al puente.